El cambio climático y el fenómeno de la niña son fenómenos globales que presentan desafíos significativos para nuestro entorno y nuestras vidas. Sin embargo, con la actitud correcta y las acciones adecuadas, podemos enfrentar estos retos de manera efectiva y construir un futuro más sostenible. Es fundamental entender que el cambio climático es una realidad que requiere nuestra atención y acción inmediata. El fenómeno de la niña, caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Pacífico, puede causarse guías o inundaciones. Implementar prácticas sostenibles en nuestra vida diaria es crucial. Desde reducir el consumo de agua y energía hasta apoyar iniciativas de reforestación, cada acción cuenta. Además, es importante promover la participación en proyectarios que busquen mitigar los efectos del cambio climático. La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para generar un impacto positivo. Mantener una actitud proactiva y positiva frente a estos desafíos también es vital. Adoptar una mentalidad resiliente nos permite enfrentar las adversidades con determinación y creatividad. Recordemos que cada pequeño esfuerzo contribuye a un cambio significativo. La educación y la sensibilización sobre el cambio climático deben ser continuas, inspirando a otros a unirse a esta causa. El fenómeno de la niña presenta grandes desafíos. También nos ofrece la oportunidad de unirnos, aprender y actuar por el futuro mejor. Recuerda, somos solo de interés y estamos evolucionando.